Ya estamos de regreso, damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Juan Jiménez, director de la Red Sísmica del Austro, y a la licenciada Colombia Ochoa, coordinadora zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Vamos a dialogar con las dos personas sobre lo que representa la falla geológica de Girón y también cómo actuar ante algún posible sismo, terremoto que podría darse. ¿Cuáles son las recomendaciones? Vamos a empezar dialogando con el ingeniero Juan Jiménez y le preguntamos, ¿qué es la Red Sísmica del Austro? La Red Sísmica del Austro es una entidad adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Esta red se creó en 1992 por una iniciativa de Raúl Castro, Zamora, con fondos del Congreso Nacional. Luego, con el proyecto Precupa, a propósito del desastre de la Josefina, que tenía por motivo hacer un mapeo de todas las zonas de riesgos naturales en el austro. Como componente de este proyecto, el componente sísmico, se vio la imperiosa necesidad de implementar una red sismológica. Luego, a renglón seguido, se ganó un proyecto con el entonces Fundacid, lo que ahora es Cenecid. Es un proyecto sobre peligrosidad sísmica en el auto del país y vulnerabilidad y riesgo sísmico en la ciudad de Cuenca. Sí, que digamos es una de las líneas bases fundamentales para hacer estudios en todo el auto y concretamente en Cuenca. ¿Cómo podríamos más o menos graficar de qué se trata esta falla teológica de Girón? Sí, bueno, estas son fallas en el terreno, al igual que, digamos, que la corteza terrestre tiene grandes fallas, que son las placas tectónicas, que son las que, digamos, generan la sismicidad en todo el mundo, concretamente, digamos, en Sudamérica sería el fenómeno de subducción de la placa de Nazca en la continental. Sí, subducción quiere decir, digamos, que una placa, que la placa de Nazca, la placa oceánica, está metiéndose por debajo de la placa continental, sí, sudamericana. Esto fue lo que originó la formación de la cordillera de los Andes, digamos, en eras geológicas. Y, digamos, esto también produce este, digamos, este empujón de una placa respecto de la otra. Sí, genera la sismicidad, pero también se producen los terremotos cuando los materiales en los bordes entre las placas, interplaca, digamos, acumulan cierto grado de tensión, sí, que supera el de los materiales, entonces produce un rompimiento y parte de ese rompimiento es la liberación de energía que conocemos como sismo. Todo el callejón interandino está, digamos, plagado de fallas geológicas. Y estas, como le digo, están acumulando tensión usualmente, eventualmente acumulan tal grado de tensión que llega a las tensiones máximas de los materiales, rompe y genera la sismicidad. En relación a la falla de Girón, específicamente, del estudio de peligrosidad sísmica que se realizó entre el 99 y el 2002, en la red sísmica del auto, sí, además de detectar que la falla de Girón es la fuente sismogénica crítica para Cuenca, sí, se recabó información de sismicidad histórica y se identificó un sismo importante en febrero de 1913. Hay dos fechas sobre las cuales no hay mucho consenso. Se habla, se ha visto en algunos catálogos, se habla del 23 de febrero de 1913, en otros, en otras fuentes documentales se habla del 28 de febrero como la fecha de ese sismo importante. En cualquier caso, los estudios dan cuenta de que Girón fue muy afectada por este sismo. Bueno, nosotros tenemos un registro que se manifiesta el 5 de septiembre de 1893, también un terremoto que se lo ha considerado aquí en el cantón de Girón. Sí, entiendo que hubo algún sismo en 1890, no sé decir el año con precisión, pero nuestros catálogos sísmicos hablan de alguno, lo que pasa es que no hay mucha información con la que cruzar. Ahora, con estos datos, estamos hablando de que un movimiento de tierra de estas consideraciones es bastante tiempo que no se ha registrado. ¿Ello a lo mejor representa mayor peligro? Bueno, ahí tenemos un vacío de información. Hay toda una teoría de la tectónica de placas. Las placas tectónicas se están moviendo con vectores de dirección. El problema es que esa periodicidad, digamos, que no está muy establecida en tanto que patrón, en tanto que periodo de recurrencia, porque al menos deberíamos tener un registro cabal de dos sismos de las mismas características, al menos dos, digamos, que no tenemos esto en el caso de la… Para referencias. Como referencia. Y saber que se trata, bueno, para eso deberían ser de la misma magnitud y tener un cierto patrón de réplicas parecido para saber que se refiere al mismo foco. O sea, hay que estar claros que la ruptura, los sismos importantes tienen que ver, en el caso de la región andina, con las fallas geológicas. El otro tema también importante es que no es un tema tan simple en el sentido que las fallas geológicas no tienen un comportamiento homogéneo a todo lo largo de la falla. Hay zonas que suelen ser un poco más duras, que se conocen como asperidades en las fallas y que demoran un poco más en romper que otro segmento de las fallas. Ahora, la falla geológica de Girón, ¿qué áreas comprenden? Esta falla tiene una longitud de 50 kilómetros y que, digamos, en el caso de Cuenca, el borde norte de la falla de Girón… ¿Llega a Cuenca? No, no llega a Cuenca. Está como a unos 40 kilómetros de… sí, alrededor de 40 kilómetros de Cuenca. Lo que sí está… esta falla está, digamos, prácticamente pasando, sí, Girón. O sea, para Girón, evidentemente, la falla de Girón, sí, clarísimamente es la… Es de mayor peligrosidad. Por supuesto, evidentemente. Y hablamos de un radio de 50 kilómetros, es decir, a lo mejor abarca Santa Isabel, el Valle de Iunguilia, todos estos lugares. Evidentemente, esto va a afectar, digamos, a Cuenca, porque se sabe que ese sismo, por ejemplo, el de 1913, afectó a Cuenca. Ese foco está asociado a la falla de Girón. También en esto no hay mucho margen como para discutir la ubicación del foco, o sea, que es imputable la falla de Girón. Y, por lo que se sabe, también se produjeron daños en Cuenca de una intensidad importante. Y lo que ha salido también es que ese sismo produjo, o sea, en Girón, sí, daños, muchos daños severos. Destrucción de las… Y colapsos de algunas casas. Ahora está la magnitud de estos movimientos. El terremoto de Girón, hablemos ya en estos términos, de 79, esa magnitud que se estimó, estimada a partir de los daños y de las intensidades que se sintieron en algunos sitios, 79 es una magnitud, digamos, importante. Y debió haber sido un sismo, digamos, superficial, o sea, yo diría que debe estar entre los 10 y los quizás 20 kilómetros, incluso menos de los 10. Eso no se puede, digamos, es difícil a esta altura saber con certeza, nos falta. Pero para un comparativo, un comparativo sería, por ejemplo, el terremoto de Ambato de 1949, que fue el 4 de agosto. Este, digamos, un comparativo, digamos, con lo que podría pasar a Cuenca, porque ese terremoto no tuvo como epicentro Ambato, porque hubo poblaciones mucho más afectadas, como me parece Pelileo, etcétera, algunas de Ambato. Y, sin embargo, Ambato, Ambato, con ese terremoto que se estima de magnitud 6, 9, 6, 9, por los daños que se produjeron en varias poblaciones, ese prácticamente, digamos, que dejó Ambato como una ciudad devastada, es decir, los daños que se produjeron fueron severos y colapsos. Y los daños severos de tal naturaleza que muchas de esas casas con daños severos tuvieron que demolerse y volverse a construir. Ahora, justamente, a raíz de lo que se da en esto y con el último terremoto vivido en Esmeraldas y Manaví, ha entrado también a la discusión sobre cómo se está controlando las construcciones, de cómo en los últimos años las entidades pertinentes han llevado un registro, con qué responsabilidad las construcciones. Bueno, ese es un tema en el cual somos deficitarios, si, digamos, en alto grado, en la experiencia última vivida se da clara cuenta de aquello. Yo creo que, bueno, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante por paliar esta situación con las nuevas leyes que se están implementando. Creo, sí, que es importante entonces que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de hacer un control de calidad sobre todo el proceso constructivo, sí, digamos, a partir del, en diversas instancias, tanto en la de diseño, cuanto en la de construcción, que se verifique en campo, sí. Algo que está en el código, pero me parece que debería ser un poco más fuerte, un poco más… Estricto. Un poco más estricto. Y que debería también, desde luego, a ese nivel, en los gobiernos locales, hacerse énfasis. Como primera cosa, si no pasa cierta calificación en términos de configuración, sí, digamos, que no debería pasar, debería ser, sobre todo en aquellas ciudades que tengan una peligrosidad sísmica, digamos, de moderada hacia arriba, moderada, alta y muy alta que se tiene en Ecuador. Pero también allí, otra cosa que veo que falta mucho es en las facultades de arquitectura. Yo puedo decir en la Universidad de Cuenca, en particular, que es el caso que conozco, por ejemplo, si veo que ahí hay una deficiencia como parte del conocimiento que llevan los estudiantes, no tienen ellos muchos conocimientos de las implicaciones que tienen en la configuración de las edificaciones en términos de su comportamiento ante sismos. Digamos que ahí hay un pecado original, porque usualmente es el arquitecto el que da los planos y el ingeniero el que dimensiona y pone los refuerzos. Y como les digo, un edificio mal configurado, si no va a comportarse bien por buen diseño que se le haga con el código más actual, si tiene problemas de actuación en planta, ese edificio va a comportarse mal y va a tener un mal desempeño sísmico. Bueno, y allí también va ya la responsabilidad ciudadana, de que a veces por ahorrarnos unos dólares estamos construyendo una trampa que podría convertirse en nuestra propia casa. En lo que sí creo que debe mejorarse mucho es, dado que ya tenemos muchas ciudades que son, que se sabe, son vulnerables ante sismos, dado que se ha construido, digamos, mucho tiempo con códigos que no estaban al día con la ejercería sísmica y, digamos, muchas construcciones por la parte de las ciudades con centros históricos, digamos, que evidentemente no tienen criterios de diseño sísmico incorporados en las construcciones, digamos, son ciudades vulnerables. Entonces, deberían aprenderse planes a nivel de ciudades, planes de gestión de riesgo integral que incluyan estudios de vulnerabilidad sísmica a escala territorial, detectar dentro de las ciudades zonas, digamos, muy vulnerables, bueno, con diferentes grados de vulnerabilidad para saber en dónde debe intervenirse prioritariamente. Por ejemplo, en el caso de Conca es clarísimo, dado que ya hay un estudio hecho, que el centro histórico es un área particularmente vulnerable ante sismos, que ante el sismo grande que esperamos, digamos, que el centro histórico se vería, digamos, con un escenario de daños severos y muchos colapsos. Entonces, deben aprenderse primero, actualizarse esos estudios, si ya se han hecho, o sea, actualizarse cada tanto porque las ciudades crecen, sí. Y luego, en una segunda fase, a partir de esos escenarios de daño, tratar de focalizarse, bueno, aquellas zonas de daños graves, sí, pero también pensar que en un caso de un evento sísmico para que la sociedad, digamos, funcione adecuadamente y pueda volver a rehacerse o reconstituirse, ahí deben existir una serie de edificaciones esenciales que no deberían fallar bajo ningún punto de vista, me refiero a escuelas, hospitales, municipio, gobernación, todas estas instituciones, sí, deben particularmente ser sismo resistentes y debería hacerse una evaluación sísmica individualizada para este tipo de construcciones. y en caso de verificar desempeños sísmicos pobres ante sismos, no digamos grandes, sino medianos o pequeños, entrar a hacer intervención, intervención estructural, tal que ese desempeño sísmico mejore. Eso también es prevención. Eso por una parte, de cara también a la parte de planificación de las ciudades, sí. Es importante otro tipo de estudios que son los de micro-significación sísmica. Parte del mal desempeño de las estructuras tiene que ver no tanto con las estructuras per se, sino con el desempeño del suelo sobre el cual están edificadas esas construcciones.